Solucionar los problemas futbolísticos que tiene el equipo y obviamente lo que sentimos los jugadores también dentro de la cancha, que somos los que tenemos que tomar las decisiones en diferentes momentos, en diferentes etapas, en diferentes sectores. Pero bueno, siempre con el fin de ayudar y de sacar esto adelante, que es lo normal. Sabemos que acá, si las cosas van bien, nos beneficiamos todos y si las cosas van mal, nos perjudicamos todos y sobre todo tenemos la esperanza de seguir viviendo esta experiencia. No queremos que termine el martes. Esa es la realidad, por eso cada uno desde su lugar trata de dar su opinión y sobre todo de aportar algo que pueda ayudar al grupo. Parte de lo que decía Javier Mascherano, por supuesto la consigna es teniendo en cuenta todo esto que está pasando a partir de la segunda jornada. ¿Quién es el candidato para vos a llevarse el mundial? No solo por los poderosos, sino también por aquellos que estaban quizás en un segundo grupo de manera expectante. Ya comienzan a ver este Rusia 2018 con otros ojos, como lo hacen nuestros compañeros, por supuesto. Mis compañeros, a quien saludo y le doy la bienvenida. Vito, buenas tardes, Pedro. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Ahora es difícil hablar de un solo candidato. Sí, hay varios. Hay varios, ¿no? Que quizás no eran los principales. Cuando hablábamos del comienzo del mundial hablábamos de España, de un Brasil y una Alemania. Y cuando ves que se empieza a desarrollar el mundial decís, y no meto a Bélgica, no meto a Inglaterra, que jugaron lindos partidos. Y seguís metiendo a aquellos que mencionábamos. Primero, digo, va cambiando también. Marcio, ¿cómo te va? Además, Fernando, yo quiero decir esto. La historia de los mundiales anteriores demuestra que a veces el equipo que estuvo al borde del abismo, y por una serie de circunstancias, inclusive afortunada, te podía hacer varios ejemplos, lograr superar el momento de dificultad. Después se vuelve candidato. Así que esto se aplica a Alemania, por ejemplo, con lo que vimos ayer. Pero también se podía aplicar a Argentina, toda vez que Argentina logre superar a Nigeria. Es decir, cuando existe el potencial, el mal momento superado, te da como una inyección anímica que te permite ir por mucho más. Ha pasado, yo hice el ejemplo el otro día de Italia en el 82, que parecía que no podía pasar. Pasó como mejor tercero, con tres empates, por diferencia de gol, con Camerún, y terminó ganando brillantemente el mundial. Así que, sobre todo por las potencias, como Alemania, como Argentina, hasta el último momento no hay que darlo por muerto. La selección argentina se juega a su chance el próximo martes frente a Nigeria, en San Petersburgo, pero en Bronici, en la jornada del cumpleaños de Lionel Messi, y con muchas novedades, con declaraciones fuertes, importantes y de hombres de peso. Pero, todas las novedades las trae Diego Monroy, desde el lado argentino. Hola Diego, ¿cómo te va? Fer, compañeros, ¿cómo andan? Aquí estamos, en una lloviosa noche de Bronici. Pensando en lo que va a ser ya este lunes, donde la selección argentina se va a entrenar nuevamente, por última vez antes del partido, frente a Nigeria, y después ya, después del mediodía, obviamente, estará volando rumbo a San Petersburgo. En una jornada, Diego, lamentablemente, ya desde hace rato, hay como que separar las cosas, ¿no? Hablemos de fútbol, como este programa, y después las cuestiones que no tienen que ver con lo que pasa, o si, adentro de la cancha y con el rodar de la pelota. De lo más importante, ¿se perfila un equipo? ¿Va ratificando San Paoli y el plantel? Aquellos nombres, aquellos apellidos que mencionábamos ayer, de cara al martes. Sí, Fer, a ver, me parece que ya hay que darle forma a este once con el que practicó en el día de hoy. ¿Por qué digo que hoy fue un día especial también, y un entrenamiento especial? Porque fue el primero después de ese cara a cara, después de esa reunión, que, más allá de lo que veníamos informando nosotros, termina ratificando en palabras Javier Mascherano. Sí. Los puntos que se tocaron en ese momento fue no más línea de tres, no más línea de cuatro, no más línea de cinco, trabajar siempre con el mismo equipo, trabajar siempre con el mismo equipo, no entrenar con Pavón y que termine jugando a cuña, como sucedió la semana pasada. Es verdad. Y no hacer pruebas en los días previos, que desde el vamos ya se trabaje con el mismo equipo y que los jugadores sepan dos o tres días antes que estos van a ser los titulares. Bueno, a mí me llamaría la atención que el equipo que paró hoy y con el que trabajó hoy domingo, mañana lunes lo cambie, porque ahí ya estamos retrocediendo 20 casilleros y lo que se habló en la reunión no quedó claro. Sí. Por eso me parece que todo se encamina a que Armani va a ser el arquero, como decíamos ayer. Una línea de cuatro con Salvio, con Mercado también, intentará que no hagan agua en la pareja de centrales. Tagliafico, llueve y mucho, ¿eh? ¿Eh? En la mitad de la cancha Enzo Pérez, Javier Mascherano, Di María, Erbanega, Messi y Pipa Higuaín. Mirá, igual era la policía de Agüero. Una pregunta, Dieguito, porque, está bien, el elenco de nombre, pero ¿en qué posición estaba Di María y en qué posición estaba Erbanega? Perdón, Vito. ¿En qué posición estaba Di María y en qué posición estaba Erbanega? Sí. ¿En el armado, en el esquema? Sí. Porque una cosa es Di María medio interno por izquierda, volante por izquierda, otra cosa es Di María abierto sobre la raza del 4-3-3. Interno por izquierda va a ser Di María. ¿Y Banega? Y Banega suelto. Suelto. Un poquito más adelante suelto. ¿Te gusta el equipo, Marcelo? Sí, en líneas generales sí. Quizás lo dispondría de otra manera en la mitad de la cancha, pero no está mal. Me parece que... Yo decía el otro día que hay algunos muchachos que dentro de lo mal que se ha jugado tuvieron buenos rendimientos. Tagliafico es uno de los que tuvo un buen rendimiento. Mercado y Otamendi dentro de todos tuvieron rendimiento. Salve y cumplió. Sí. Entonces, un poco había que ir por ahí y otro poco tratar de utilizar algunos que no estuvieran contaminados con lo anterior. Y si para eso podés refrescar algunos, también es bueno, porque el que pasó un mal momento en alguno de los partidos anteriores, a lo mejor anímicamente no está del todo bien y eso puede repercutir en un partido tan decisivo. Por eso el ingreso quizás de Vanega, por eso el ingreso también del Pipa, que en definitiva estuvo siempre ahí en el mano a mano con el Kun Agüero. A ver, está claro que al margen de los nombres el equipo tiene que jugar mejor y el equipo tiene que entregar... O sea, dar una demostración diferente también en la búsqueda del resultado, porque solo le queda ganar y yo creo que ganando va a pasar. Sí, Dieguito. El equipo se armó de esta manera, conceptualmente es lo que explica el cuerpo técnico, para buscar más juego. Y cuando Argentina ataque, yo imagino a Salvio y a Di María en la mitad de la cancha, como puntas, para que lleguen al ataque. Mascherano y Enzo Pérez, Enzo Pérez siendo la rueda de auxilio de Mascherano, Vanega suelto para que le lleve la pelota a Messi. ¿Por qué digo Enzo Pérez la rueda de Mascherano? ¿Por qué? Porque si vos perdés la pelota y Salvio no llega a retroceder, va a pasar Mercado a hacer el lateral derecho, Mascherano se mete en el fondo y te queda Enzo Pérez siendo la rueda de auxilio en la mitad de la cancha. Un poco la idea es esa, obviamente que no está en los planes perder la pelota, pero yo imagino llegadas con Salvio por la derecha, llegadas con Di María por la derecha y tratar de tener la pelota, por sobre todas las cosas con Enzo y con Vanega, para que Messi no retroceda tanto. Ahora, perdóname Pedro, salvo el hecho que este prácticamente es una repetición con algún cambio de nombre, pero es una repetición del 3-4-3 o del 3-5-2 que cuaste, porque entra Vanega por Mesa, entra Di María por Acuña, pero la idea es que Salvio y Di María sean los carrileros, prácticamente estamos igual. Pero yo quiero decir esto, que me parece que no se ha dicho nunca en estos días. Argentina no anota un gol en un mundial del 1-0 contra Bélgica, que fue al minuto 8 o al minuto 9. Entonces, ahí tenemos, ahí tenemos, 81 minutos, bueno, hizo un gol desde entonces, es decir, tener 81 minutos de ese partido, 120 minutos ante Holanda, 90 minutos ante Alemania, después le hiciste un gol a Islandia y no le pudiste anotar a Croacia. Es decir, en los últimos 470 minutos hiciste un gol. Yo creo que el diagnóstico es poner más delantero, no tiene poder ofensivo esta selección. Si yo lo veo a Di María como medio interno, que siempre lo propuse, vos me sos testigo, a Di María de medio interno. Estoy viendo a Blemo, es bueno el dato, y veo el Zócalo, por ejemplo, de los últimos 470 minutos hicimos un solo gol. Son cinco partidos y pedazos. No, estamos hablando de Túnez, no estamos hablando de Argentina. Igual, Fer, Diego, Pedro y Vito, estadísticamente, igualmente, estadísticamente, en la eliminatoria, Diego, vos tenés los números mejor que nosotros, entre goles a favor y goles en contra, estuvo ahí, fue una de las selecciones que menos goles convirtió. Y yo no sumo las dos finales de Copa América de 240 minutos sin hacer goles. Entonces, me parece que el diagnóstico, yo siempre propuse Di María medio interno, pero, ¿por qué? Para poner otro delantero, que sea Pavón, Messi, Pavón, o Messi, Cune, Higuaín, que sea un delantero más. Que sea la delantera de la Juventus con Messi, ¿no? Exacto. Entonces, hacemos el discurso que tenemos una mitad de la cancha lenta, y me aparece Vanenga, me están tomando el pelo. No, tranquilo, no, no, no. Yo siento que... ¿Vos le estás tomando el pelo, Conroy? No, pobre, no, pobre, él no paró el equipo. No, no, ah, ah, porque pensé que eras vos, pensé que eras vos, bajo la lluvia. Mirá lo que le pasó a Colombia. Tomando el pelo bajo la lluvia, 22 goles en 13, en 16 partidos. Mirá lo que le pasó a Colombia, Fer, que necesitaba ganar el partido, y es una media punta muy fuerte. Lo que dice Vito, yo le doy importancia a lo que dice Vito. Sí, ¿cómo que no? A ver, estamos hablando de potencial, y hace rato que en la selección argentina, en cuanto a potencial goleador, no es el Messi del Barcelona, no es el Agüero del City, no es el Higuaín de la Juventus. Y tenés que repasar que de los últimos nueve partidos en mundiales, Argentina de los últimos nueve ganó cinco, y esos cinco los ganó apenas por un gol de diferencia. ¿Dónde está el potencial? El potencial que tienen la realidad de estos jugadores no es trasladada a la selección. O no se puede, o nunca se va a poder, o estamos haciendo una lectura equivocada, si esperamos que así sea, o no apareció el técnico que te convierta a el Agüero del City, al Messi de Barcelona, y al Pipa y Guaín de la Juventus. En cuanto a potencial goleador, ¿eh? Pero eso sí, ¿eh? No, eso sí. Y mirá que tenemos delanteros, ¿eh? Si algo nos sobra, ¿no? Tenemos goles repartidos por el mundo. Fíjate, yo te decía recién, ¿no? Fíjate Colombia que necesitaba ganar hoy, y puso los tres medias puntas, que no pensaban que iba a jugar Quintero y James juntos, lo puso Cuadrado, lo puso James, a Falcao. Porque necesitaba ganar. Necesitaba ganar. Es verdad que cuando vos pones tantos ofensivos, en algún momento el equipo se parte a la mitad, y tenés que después nivelarlo si es que vas ganando, ¿no? Porque Colombia hoy en un momento se partió. Pero yo lo que le iba a preguntar a Diego era si ya se pensaba en el trabajo que están haciendo en estos entrenamientos en Nigeria, o ya es la selección. Bueno, pensemos en nosotros, no importa el rival. Vamos para adelante y tratemos de hacer goles. Y no importa si Nigeria juega a defenderse o juega a atacarse. No, no, mirá, es buena la pregunta que haces, porque también viene atado a lo que se tocó en la charla entre cuerpo técnico y plantel. Y uno de los puntos era, de parte del plantel, se sostenían que si no se hubiera pegado este volantazo táctico, este cambio de esquema, el plantel sostenía que frente a Croacia no se perdía. Obviamente estamos hablando de algo incomprobable, pero bueno, sostenían, eso significa que más allá del empate con Islandia, sentían que ese era el camino desde lo táctico, corrigiendo algunas situaciones, algunos puestos, pero cambiando nombres, pero no cambiando dibujo. Entonces eso te hace pensar y hace la respuesta a la pregunta que vos hacés, Pedro, respecto de, ¿Argentina quiere jugar así? Claro. ¿Te podrá cambiar algún que otro jugador respecto del rival, pero quiere jugar así? Se siente cómoda jugando de esta manera. Puede ser un 4-2-3-1, se puede leer como un 4-3-3, se puede leer como un 4-3-1-2, léelo. Un 4-4-2 también se puede leer. O sea, pero con 4 en el fondo fijos, no. Que cuando baje Salvio no tenga que bajar Acuña y coordinar que si Acuña es el 3 tiene que quedarse Salvio, porque eso nunca lo practicaron y no lo coordinaron y quedó a la vista frente a Croacia, que cuando intentaron hacerlo, lo hicieron mal. Y Mascherano ordenando ahí en el medio del partido. Por eso ahora es siempre con 4 en el fondo. Y vos vas a saber que los 4 en el fondo son Salvio, Mercado, Tamendi y Tagliafico. En el peor de los casos, ante una urgencia, aparecerá Mascherano colaborando. Pero no va a haber ningún tipo de necesidad de coordinar para ajustar movimientos y que siempre te quede una línea de 4. La última vez de Vanega-Messi desde el comienzo, Diego, la tenés porque digo, a mí también, como dijo Vito, la verdad que esta mañana cuando la daba, daba la formación Javier y la compartíamos, a mí también me sorprendió. No estaba Messi con Nicaragua. No estaba Messi con Nicaragua. Claro, no, no, fue Messi. Te acordás que jugó como mediocampista, como volante central. No, pero creo que fue Venezuela. Venezuela de local. Me parece que fue 0 a 0 Venezuela de local, el último. Porque digo, me cuesta mucho encontrar una buena actuación de Vanega en la selección argentina, ¿no? Y digo, y otra vez... El primer tiempo de Nigeria. Yo me quedo con ese primer tiempo de Nigeria. Oficial nos tenemos que remontar a la Copa América de los Estados Unidos, que tuvo partidos buenos. Pero ese partido con Venezuela de la eliminatoria, la pasó muy mal Argentina, la pasó muy mal en las contras, en velocidad. Y lo mejor de Vanega en esa Copa América de los Estados Unidos no fue sin Messi. Y fue un tramito, los primeros partidos sin Messi fueron buenos. Gran Gaitán. Gran Gaitán. Eso. Estaba lesionado por la espalda, algo de eso tenía Messi. El primer tiempo frente a Nigeria en Krasnodar fue un gran primer tiempo de la selección argentina. No sé si no fue lo mejor del ciclo de San Paolo y en cuanto a funcionamiento. No estaba Messi, pero yo imagino que si vos podés lograr... Era un doble 5, creo que con Vanega y Enzo Pérez. Mirá lo que te digo. Si no me falla la memoria. Sí, sí, así fue. Obviamente estaba Dybala. Y si a ese funcionamiento que vos viste en esos 45 minutos frente a Nigeria en Krasnodar, le sumás y lo potenciás con Messi, bueno, la fórmula te ilusiona. Pero después, bueno, en el segundo tiempo fue realmente un nivel bajísimo, paupérrimo. Pero hubo muchos cambios también. Diego, cuando hay cambio, en eso amistoso se desvirtúa. Siempre en eso amistoso hay que mirar el primer tiempo y cuando empieza la yostra de los cambios, la calicita de los cambios, se pierde un poco el sentido táctico del partido. Y la sensación que le quedó con España. El primer tiempo con España no fue tan amargo. Fue una sensación agridulce donde lo convenció a San Paolo y el juego. Los jugadores estaban convencidos. Pero después ya en el segundo tiempo, obviamente, que se desvirtuó todo. El problema de Argentina es que tiene que mejorar. Que cuando viene el gol, si viene un gol, que no entren todas. Que si llega a venir el gol del rival, aunque estamos en un mundial que salvo un partido, no se dieron vuelta resultados. De Suiza. Y estamos hablando de... Suiza, Suiza, Serbia. Ya Suiza, el único, claro. Entonces hay una tendencia donde realmente cuesta. Y Argentina es parte. No, Alemania también lo dio vuelta. Alemania lo dio vuelta con Suecia, ¿no? Alemania, dos partidos. El problema es ese. El problema es que a Argentina le pegó España y entraron todas. Le pegó Croacia y entraron todas. Si le llegara a pegar Nigeria, bueno, tendrá que ponerse de pie. Ahora, todavía nosotros no vimos el partido que va a proponer Argentina o de qué manera jugaría Argentina si hiciera el primer gol. Eso sigue siendo una incógnita. Sí, con Islandia fueron pocos los minutos que estuvo en ventaja. Cinco, nada más. De 19 al 24. Cuatro y fracción. No, no. Cuatro y fracción. Nada, no, no. Y sí. Sí, no supo mantener la ventaja. Y ayer hablábamos, Diego, y esto lo relaciona un poco a la charla que pudieron haber tenido, que tuvieron en definitiva los jugadores con el entrenador. ¿Tuvo algo que ver? Porque ayer hablábamos y dentro de las opiniones que tirábamos era que, y yo lo hice hincapié, en que iban a jugar muchos de los que han sostenido la eliminatoria, salvo dos situaciones, esos dos puestos como que se superponían. Yo te decía, si juega Vanega, obviamente no va a jugar Viglia, y si juega Higuaín, no jugará el Kun o al revés. Después juegan casi todo. El único que quedaría afuera es Rojo, porque juega Otamendi, juega Mascherano, juega Enzo Pérez, vuelve a jugar Di María, juega Vanega y juega... Rojo, Viglia y el Kun. Claro, pero dos se superponen, ¿no? Porque al jugar con un solo delantero, el Kun o el Pipa sería uno de dos, obligatoriamente. Sí, otros nueve tampoco hay, ¿no? Claro, y Mascherano o Viglia, uno de los dos. O sea, después el otro que queda afuera, digamos, de los antiguos, para remarcarlo de una manera, es Rojo. Sí, y el sello de San Paoli está en Salvio. Primer sello de San Paoli, Salvio. Para que se vea qué tiene este equipo de San Paoli. Salvio, la pareja de centrales, Mercado Otamendi, Tagliafico. En la mitad de la cancha, Enzo Pérez. A ver, es una contradicción, no lo puso entre los 23, termina jugando, teniendo la posibilidad, no sé, de alguien que él marcaba como el dueño de esa posición, que era Viglia. Bueno, hoy Viglia está afuera. Y después el Pipa Higuaín. Porque si nosotros tuviéramos que pensar mal, y hacer caso quizás a todos esos rumores, estaría jugando. Andolcun Agüero, estaría jugando Viglia, atajaría a Guzmán. Este martes se va a producir un hecho histórico que tiene un antecedente con la selección argentina hace muchos años, que es que debute de manera absoluta un arquero en un Mundial. En un Mundial, sí. La idea es que Armani obviamente responda como viene respondiendo en River, pero no deja de ser un debut con un interrogante, porque es una Copa del Mundo y aparte no es el primer partido del Mundial. Es ese partido... Sí, es una final. Y seguís, o ese partido y te quedás. Es realmente una jugada brava que tiene San Pablo a la hora de decidir. Y con respecto a esto, Argentina, porque planteamos la posibilidad, o ya hablamos de la táctica, de cómo jugaría. Y justo hablabas eso, ¿no? De reponerse a una desventaja. Si Argentina tiene que salir a ganar, o ganar en los últimos minutos ya el partido, tenés que darlo vuelta, o tenés que hacer una cierta cantidad de goles, porque en otro partido se están dando un resultado que te está dejando afuera. Ya, ¿eso se entrenó o no se entrenó? O es, ya cuando quede poco, ponemos todo a la carne al asador y esperemos. Y que sea lo que vio quién. No, y ahí vas a tener que buscar con Agüero, vas a tener que buscar con los dos. Paolo Diwala. Sí, me imagino. Diwala, Pavón, me parece que son los que te pueden llegar a cambiar la historia. Por eso, pocos cambios, ¿no? Hasta el final, casi. No, sí. Bueno, la idea es pensar que no lo va a necesitar. Para mí el mayor problema o interrogante es que, como estamos esperando, obviamente, que Armani sea el de River, estamos esperando que Vanegas sea el de Sevilla, que el Pipa Higuaín sea el de Juventus, que Messi sea el de Barcelona, que Enzo Pérez sea el del último tiempo en eliminatorias con la camiseta de la selección argentina. Que Zampagli sea el de Chile. Pero también dicea... Bueno, juegan los jugadores, pero por eso te digo... Bueno, está bien, pero las decisiones que no se toman entrenador son complicadas también. Bueno, pero no paramos de estar en la previa de cada partido, siempre con un signo de interrogación. Eso es verdad. Ante Islandia no sabíamos que iba a presentar a Argentina porque no hubo amistosos. Sí. Después con el volantazo, mayor interrogante aún porque no se practicó. Y ahora que se vuelve para atrás con el debut. En el arco, de manera absoluta, en el ciclo Zampagli. Sí. Que ya tuvo partidos. Y después estás apostando a un jugador que para Zampagli está considerado el mejor medio centro del mundo, que ese verbo nega y que en los últimos partidos no ha rendido. Entonces ahí no deja de ser también el equipo en cuanto al funcionamiento otra incógnita más. Bueno, vamos a seguir escuchando a Macherano. Un poco entre los rendimientos que han sido dispares y otro poco por decisión del entrenador en querer cambiar. Si no estoy muy equivocado, nunca repitió el equipo. No, no, en la era San Paoli, de hecho. Y tampoco lo ha repitido. Y tampoco es normal que no repita San Paoli. En la era San Paoli nunca lo ha repitido. No es normal que no repitas un equipo una vez. Y yo diría que entre partido y partido, entre partido y partido, deben ser pocos los partidos, cuando eran los bloques de dos, ¿no? En la eliminatoria. Deben ser pocos los partidos que al margen de no repetir los nombres, no repitió las formas. Sí. Claro. Y esto es muy difícil. Es muy difícil, muchachos. 13 partidos en el ciclo de San Paoli, 3 equipos distintos, 81 cambios entre partido y partido, 59 convocados, 48 jugadores disputaron minutos, 37 titulares. Y eso te marca lo que está diciendo Diego, que esperás qué y esperás qué y no sabés cómo y no sabés cómo. O sea, salvo Luchelso y Facio, después van a sumar minutos todos, porque faltaba Armani y va a jugar. Si Higuaín, si Higuaín, si Higuaín tiene la solidez y la contundencia que tiene en cada entrenamiento desde Barcelona, yo me quedo tranquilo. Si Messi aparece, porque no se olvidó de jugar, si Messi aparece y lo rodean bien y la posición de Vanega hace que no te haga retroceder tanto, yo me quedo tranquilo. Si Vanega es el del Sevilla, es como decimos siempre, que en Europa lo consideran el rey del pase por el tema de las asistencias y la efectividad que tiene en cuanto a pases en las competencias europeas. Si Vanega es el del Sevilla, yo me quedo tranquilo. Si vos me decís que Armani va a atajar como atajó en River, yo me quedo tranquilo. Si Otamendi va a tener la solidez que tenía en el Manchester City, yo me voy a quedar tranquilo también. Pero bueno, ese funcionamiento todavía es un signo de interrogación. Bueno, el martes todo esto tiene que aparecer. Bueno, Chiquitapi estaba más calmado hasta ahora o no. Si todo lo que dice Diego se da, realmente Argentina es candidato al mundial, ¿no? Si todo lo de Argentina estuviese en su mejor nivel o en el mejor nivel que han demostrado alguna vez a lo largo de su carrera, no hay con qué darle. Bueno, Chiquitapi en la escuela de periodismo, ¿cómo está? ¿Ya hay que pagar la matrícula o no? No, no, está bien, está bien. Está todo bien. A mí me hubiera gustado que se le pudieran hacer preguntas al presidente de AFA, pero bueno, es una postura que ya viene tomando desde Barcelona, es totalmente respetable. En fin, ya habrá alguna oportunidad como para poder preguntar. Sí, sí. Gracias Diego, te liberamos un abrazo grande, ojalá que haya dejado de llover y nos encontramos mañana. No. No. Dale, abrazo grande. Abrazo grande. Diego Morroy con todas las novedades futbolísticas del equipo de la selección argentina y con los amigos de Pipa. Seguimos repasando, sí, testimonios. No solo vamos a escuchar al presidente de la AFA y a Javier Mascherano hablando del entrenador y de lo que se habla, o de lo que se habló justamente en esa reunión entre el plantel y el entrenador. El fútbol se disfruta, pero también se sufre. Y mucho. Tranquilo, tenés pipas. Sponsor de los nervios argentinos. Vamos, Argentina. La situación que estamos, se hicieron más de unas cosas mal. No vamos a estar mintiéndonos nosotros mismos. La situación es compleja, obviamente somos responsables de eso y está claro que tratamos de ir buscando soluciones mientras tenemos la posibilidad de tener una chance más. Hay mucho de mito en esto. Los mejores entrenadores del mundo también le piden la opinión al jugador porque el jugador es el que termina tomando las decisiones dentro del campo de fútbol. Entonces, cuando vos tenés que tomar decisiones, está claro que el entrenador te da las herramientas lógicas que él cree, pero al final vos vas a tomar cuál es la mejor opción dentro de la cancha. Tenemos una posibilidad deportiva importantísima a partir del resultado de Nigeria. Que hemos trabajado y nos hemos reunido como corresponde porque realmente entendemos que a partir de esta oportunidad que nos ha dado el fútbol, el destino, tenemos que aprovecharla porque realmente irresponsablemente queremos darle la posibilidad a los argentinos que son los únicos a los hinchas de la selección que no tienen la malintención que se viene viviendo y que vienen demostrando muchísimos de los que están acá. Simplemente decirles que tenemos un solo compromiso con todos los hinchas de la selección, que a todos los que vemos en diferentes imágenes llorar y sufrir por un resultado alverso, decirles que acompañen a este grupo, que acompañen a este cuerpo técnico, a este sueño y a esta posibilidad que tenemos de lograr la clasificación el martes próximo. Como ustedes han visto hoy al cuerpo técnico dirigiendo la práctica, al grupo entrenando, es una clara demostración de que muchísimo de lo que ustedes han manifestado es mentira, que no sucede. Y tenemos un solo compromiso, que es el que les dije. Ahí está. En nombre de los hinchas, ¿no? A los cuales ignoran permanentemente que no les interesa absolutamente nada. Chiquitapia, por favor, pero bueno. Pero además yo quiero decir unas cosas. No se entiende lo que es Chiquitapia. Quiero que me explique bien, porque cuando Italia se quedó afuera con Suecia, yo la asesiné a Italia, a Ventura, al presidente de la federación, que gracias a Dios lo barrieron a todos. Y por eso yo perdí el pasaporte italiano, no soy más italiano. Para ser argentino hay que hablar bien de la selección argentina. Sí, sí. Esa regla yo no la tenía. Y bueno, esa es la tendencia de Chiquitapia, ¿no? La verdad no se entendió mucho lo que dijo, lo que quiso decir y mucho menos la forma, ¿no? No, desprestigiando a los periodistas que estaban sentados ahí, diciéndoles como ustedes que están hablando mentiras y no los dejó hablar. O sea, él solo una voz y después sin respuesta del otro lado, que no le podía hablar. Tocate fuga, sí, San Pablo. Tocate fuga. Tocate fuga. Cuando él dendro a la concentración ya tenía al reemplazante de San Paoli para dirigir, no en agosto, las inminatorias en noviembre, ahora, el martes, ¿no? Pero bueno, se sabe todo, Tapia. Antes de la pausa, sí, porque hablaremos de Uruguay, hablaremos de la goleada de Colombia, del gran triunfo de Inglaterra y de muchas cuestiones que pasan en torno al Mundial. Otro que habló con un mensaje bastante, bastante confuso es Lucas Viglia, el compañero en la saga central de Mascherano en el primer encuentro. No todo es negativo. El segundo tiempo contra Irlandia fue algo positivo. El partido contra Croacia, hasta el primer gol, el partido estaba manejado. A lo mejor no se era tan claro en situaciones, pero el partido estaba controlado. Y obviamente siempre tenés cosas para mejorar, si no, no estaríamos en la situación que estamos. Eso está más que claro. Pero bueno, como dijimos, apareció una nueva oportunidad. El resultado nuestro va a depender de nosotros. Obviamente va a haber que esperar también el otro partido. Pero es una oportunidad muy linda para revertir esto y salir adelante. Cuando cambia un sistema a otro, cambia los nombres. El funcionamiento también te va a cambiar. Te va a exigir otras cosas. Y a veces encontrar un funcionamiento en un partido, ¿no? Es simple. Vos podés tener grandes jugadores, pero después a la hora de armar el equipo no se terminan complementando. Son jugadores complementarios.